Ciudad Juárez Chihuahua ahora podría ser enviado a una prisión supermax en la que le resultará casi imposible repetir sus anteriores escapes Nadie se ha jugado de la Administrative Maximum Facilitiad en Florencia, Colorado La que podría ser la siguiente casa de Guzmán Loera Chihuahua es el tipo de prisión que fue diseñada para un reo de alto perfil como el Chapo Dijo en una entrevista telefónica Larry Levine, un ex reo federal que es director y fundador de Wall Street Prison Consultant Guzmán, de 61 años, y quien escapó en dos oportunidades, desde prisiones de máxima seguridad en México antes de su más reciente captura en 2016 Enfrenta una posible sentencia de prisión perpetua en una audiencia programada para el 25 de junio en Nueva York Las autoridades estadounidenses han guardado silencio respecto al lugar donde será encarcelado Guzmán Pero desde su extradición a Estados Unidos en enero de 2017 Muchos han esperado que si era hallado culpable fuera enviado a Ad Florente ¡Suscríbete al canal!